Vamos a entonar Vamos a entonar Vamos a entonar Vamos a entonar El bailecito del indio El baile del indio Le bailaron el indio El baile del indio Le bailaron el indio El baile del indio Le bailaron el indio Le bailaron el indio El baile del indio Le bailaron el 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 indio Este es el baile del indio Le bailaron el indio Este es el baile del indio Te bailaron el indio Este es el baile del indio Puchicara es ambulento Domisa, damiken, maquillule Domisa, damiken, maquillule Domisa, damiken, maquillule Domisa, damiken, maquillule Samadas, samadas, samadas La boleta, la boleta, la boleta Mamagallo, mamagallo El baile del indio Te bailaron el indio El baile del indio